El comandante aterrizó exactamente a las 2 y 30 de la mañana de hoy lunes 18 de febrero en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía y bueno, el mismo quiso dar la noticia a través del Twitter. Nuestro comandante está aquí, junto a su pueblo, agradeciendo siempre al comandante Fidel Castro, al presidente Raúl Castro, a nuestra amada Cuba, al pueblo de Cuba, a todo el pueblo de Cuba, nuestra querida y amada.